Dos bandas que se han destacado a través de los años y que han dejado un ligado musical que se ha pasado de generación en generación apareciendo en los charts más importantes del globo tanto en listas del género pop como en las de rock. Daremos un paseo por los éxitos más reconocidos de Inexcess y Depeche Mode. Top Music presenta especiales Top Music 90 y 97. ¡Iniciamos! Top Music 90 y 97. ¡Iniciamos!